Hola a todos, soy Ailin y me acompaña como siempre a Anarel. Bienvenidos de nuevo a otro vídeo de nuestros juegos cortos de terror. Súper paranoia pero cortita, da miedo pero no demasiado. Pero lo que sí que te prometo es que te lo vas a pasar bien. Cuéntanos Anarel, mientras voy pasando ya la cámara pequeñita para que puedas ver todo. Cuéntanos Anarel cómo se llama este juego y a grande rasgo porque al ser cortito si no lo destripamos ya. ¿De qué va? Pues a ver, este juego se llama como lo veis ahí Inside Under and Out. Y pues trata de que eres un tipo trabajando en una tienda de estas 24 horas, un pequeño supermercadito pequeño y pasan cosas. Pasan cosas. Ya está. Es como, bueno pues fui a mi chamba nocturna y... No, quédate y lo ves. Y pasan cosas. Quédate porque te aseguro que este es inesperado. Inesperado. Así que venga, vamos a jugarlo que me muero de ganas de traértelo. Vamos a darle. Oh Dios mío, esa tele de los 90. Sí, sí. Y esa silla. Las teles eran así. Esas sillas en los institutos se quedan siendo así. Pero solo en la sala de profesores. Todo el mundo ha tenido esa silla. Hostia, el típico azul. Bueno y aquí, mira ahí pone algo. Tareas hacer esta noche, a ver, guarda el paquete que ha llegado de delivery, este. A ver, no, no, guárdate el paquete pervertido. Guárdate el paquete en la tienda, o sea, en la sala para empleados. Vale. Vale. Tira la basura al contenedor. Vale. Y pasa la mocha. Pasa el mocho. La mocha. La mocha. El mocho ahí, en esa mancha sucia. La mocha. ¡Ay, que te es mocho! Pasa la mocha, que te es mocho. Ay Dios. Ay Dios mío. Mira, jefe idiota. Oh sí, pone... ¿Qué pone? Idiot boss. Idiot boss. Hostia, hostia. Se agacha... Tiene un bolso, pero... Tiene 30 años, es que hombre. Sí, sí, se agacha ahí. Se agacha, mira. Uy, sí, yo me agacho igual, eh. Uy... Cuesta más levantarlo. ¡Eh, nuestro primer cliente! ¡Qué bien! Buenas tardes. Se parece a Obama, ¿verdad? Sí, es Obama. He venido aquí. Tengo mucha prisa. Claro, tengo una presidencia que atender. Sí, sí, sí. Cóbrame esta botella de zumo. Claro. ¡Qué presidencia! ¡Adiós, señor presidente! Ahora mismo no se sabe qué va a pasar. Ex-presidente, ¿qué más hará? Mira, ahí está la bolsa de basura y este es el paquete. Y eso es el sucio que hay que limpiar. Sí, sí, sí. Mira, celebran que llevan 10 años abiertos. Buah, eso quiere decir que pronto se irá a pique. Ah, tenemos que guardar el paquete en el... Vengan, ahora, cógete el paquete delante de todos. Y mételo donde tú necesitas meter ese gran paquete. Ahora... Ya, 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 tenía que hacerlo. Sí. Oye, ¿y cómo es la tienda? Hostia, vamos a ver si robamos algo, ¿no? Laquitas de algo. Tintas. Latitas de algo. Velas, quizá, de esas aromáticas. Que las mujeres se vuelven locas por ellas. Yo incluida, pero... Está sucio eso. Son muy caras. Oh, esos son leyes. Los chetos, las rufles. ¿Y qué nos quieren quitar las rufles sabor jamón jamón, chicos? Ay, sí, porque dan cáncer. Todo da cáncer. Ay, qué susto, coño. Like si a ti también te gustan las patatas onduladas. Ah, no corre. Oh, no me deja pasar. Está cerrada por cosas. Bueno, vale. Había un cliente, yo he oído un tantán. No, no, eso soy yo. Ya, no puedes pasar si abres la puerta. Bueno. Ala, ahí está. Todo me gusta. Vale, y ahora... Ingeniaría, ¿eh? A volver a qué? Al redil. Venga. Bueno, hemos guardado una caja, hemos vendido un zumo, el juego promete ser interesante. Estos son imágenes de verdad, ¿no? De televisión americana de los 90, 2000. Sí, parece imágenes así como... Hostia, sí, sí. Eso es una serie. Eso es el Stargate, digo... ¡Sí! ¡Eso es Bala! Es la otra serie, ¿cómo se llamaba? La otra serie, eh... ¿Farscape? Farscape. Farscape. Buah, buenísima también, como el Stargate. ¡Era Bala, te lo juro! Bueno, se llamaba Bala en el... Hostia, de él. Se llamaba Bala en el Stargate. Claudia Black. Claudia Black, buena actriz de ciencia ficción. Sí. Es que depende, mírala, ahí está, ¿ves? Eso... Hostia... Uy, sí, sí, sí. Uy, ey, ey, he visto temas de adultos. Claro que sí. Había un cliente, chicos, aparte de nosotros ahí emocionados por ciencia ficción. Ahí está. ¿Y ese? Está pisando aquello, el charco del asco. Se le quedan los pies así pegados de ahí y sonará pringue. Qué asco. Ah, ahí. Hostia... Hostia, este viene... Este viene escapado de una secta, ¿no? Sí. Mirad esa ropa. Ah, una... Una bebida energética, claro. Ay, ahí se va con su Monster, otro cliente feliz. Venga. Necesito esto para pasar la noche. Me queda todavía mucho por conducir y... ¡Fare Escape lo ponía! ¡Lo he visto! Y Peach Black. Oh, Peach Black, eh, peliculón. Oh, Dios mío, estos son peliculones. Oh, eh, oh, Peach Black, es un peliculón, tenéis que verla ahora mismo. Bueno, después del vídeo. Dios mío, este creador de juego. Son imágenes de... Alta calidad de ciencia ficción. Hostia, un anuncio de Walmart o algo así. ¿Cómo me gusta, Dios mío? Ah, tengo que tirar la basura. Vale, yo aquí viendo la tele. Estoy viendo la tele ahí. Ups, Dios mío. Vale. Bueno, hemos vendido algunos artículos, hemos tirado... Vamos a tirar la basura, hemos guardado la caja y también faltaba limpiar el suelo con fregar o mochear o trapear, como queráis de matar. Está oxidado y guarro, eh. Lleva 10 años abierto y está así. Mi cochecito. Joder. Cochecito. Ni los cristales rotos o me lo parezco. No, es que es feo. Es feo y ya está. Vale. Estamos en mitad de la nada, eh. Mira, una máquina de hielo, que americano. Esa aquí no... La clásica máquina de hielo no existe. No existe, no. Tú imagínate que coges hielo de ahí y que alguien ha tirado porquería antes. Un cadáver. Un cadáver. Yo iba a decir que ha escupido, pero tú, como escala de rápido, ¿no? Es un juego de miedo, quiere decir cosas de miedo. Vamos a tirar la basura, que eso... Miedo no da, pero asco, mira cómo está. Vale. ¿Qué? ¡Oh, oh, oh! ¡Ey! ¡Un terremoto! ¡Oh, no! No quiero morir junto a la basura, es el peor sitio para morir. Una cámara de seguridad, ahí en el basurero. Sí. ¿Por qué? No sé. Venían a chingar ahí atrás, pervertidos. ¿Qué ha sido eso? ¿Un terremoto? ¿Será mejor que vuelva adentro a la...? O sea, hay un terremoto y tú dices, no, hay que chambear. Hay que chambear. No, no, la cámara es para vigilar que los mapaches no se coman la basura. Como que un mapache va a saber que eso es una cámara y que tiene que huir. No, pero tú vigilas que no eso y luego sales con un palo. ¡Eh, fuera, mapache! Te muerden, te pega la rabia. Te salen, mira, y te ataca el cuello. Tú no... No queríamos morir así. Hostia, qué pena no poder ir a las otras partes de la tienda, veis, chicos. ¡Ese agacharse! ¡Cuidado! ¡Húmedo! ¡Eh, tobogán divertido! No, 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 no. ¿No ves? Es un tobogán divertido. Me encanta el... ¡Ah! Café... Café. ¡Dios mío, me voy a salir de aquí ya! Venga, va, ¿qué hay terremotos? Como se agacha de lento, pobre hombre. Le duelen las rodillas. Me encanta que hayan metido ahí Pitch Black y Stargate y de todo. Bueno, parecía Stargate, pero... La rubia parecía Amanda Tapping, la que hace... Sí, sí, sí. La que hace de cárter y tal. Es que estamos viendo la serie de Stargate actualmente, está en Prime y... Noticias. ¡Guau! Es una autorización urgente debido a la actividad sísmica. Las autoridades han detectado un incremento en los temblores. Se recomienda a los residentes que se mantengan dentro de casa y esperen nuevas actualizaciones. Hay temblores. Pero nada peli temblores, sino terremotos. Me pregunto, estas cosas siempre salen en juegos y tal. ¿Eso pasa de verdad? Tú estás viendo la tele tranquilamente y de repente, pam, sale noticia tal. Se ha detectado temblores. Aquí, como muchos te lo dicen en el tiempo. O un, yo qué sé, un tornado o algo así. Sí, 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 sí. Porque, no sé, me pregunto si realmente en Estados Unidos pasa eso. A lo mejor te llega un mensaje en el móvil. ¡Ti, ting! Bueno, pasó durante la pandemia. Que llevaban mensajes raros. Probaron un de estos... Mira, mira, ha entrado otro cliente. De emergencia. Que hemos vendido un fumo, un monster y ahora... Espero que no venga con doritos y condones. Es lo único que anuncian en Twitch todo el día, no sé. Sí. Bueno, y la del vecino... La del vecino amable. Ese anuncio del vecino amable. Con esa cancioncita que te engancha. Ah, la de mi vecino, José. Me arregla no sé qué. Este hace un streaming y te aumenta seguidores. Guau, aquí necesitamos aumentar visitas y crecer en el canal. Así que tú, danos like y deja un comentario. Es un poli. Hola. Hostia, pero está raro, ¿no? Solo este café, vale. Parece un poli de peli porno. Sí. ¿Sabes? Uh, uh, uh. No creas nada de lo que dicen en los medios de comunicación. Terremotos, sí, claro. Ah. ¿Qué, qué, qué? Deberías largarte de aquí. Mantén los ojos abiertos. Todo es una mentira. ¿Qué? Uh, uy. ¿Y eso? Yo creo que estaba hablando de una secta o algo. Yo creo que no es policía. ¿Qué es de esto de stripper? ¿El stripper filosófico? Sí. Bueno, chicos, nos falta fregar el suelo. Sí. Hemos entregado la caja, tirado la basura. Mirad el suelo, qué guarro está. Si el mundo se va a ir al carajo, yo creo que al menos la tienda esté limpia, ¿no? Bueno, vale. Tenemos que ir a... Gracias. Limpiar esa mancha. ¿Aquí habrá jugona? El mocho está... Ahí, ahí. Una mopa. Aquí la mopa. Que el latán se dice trapear, ¿verdad? Aquí se dice fregar. Oh. Vale, lo ha dejado ahí. Todo limpio. Volvamos. Vale, ya hemos hecho los tres objetivos que había en la pizarra de atrás. En el tablero. Sí, ves, ya está. Ah, lo ha tachado y todo, qué bien. A mí también me encanta apuntar cosas y tacharlas. La ponderosa. Hostia, la ponderosa. Ah, para el programa de comida. Albóndigas. Oh, espera, noticias. Tenemos informes de un terremoto a gran escala. ¿Qué? Si estás en un edificio poco seguro, evacúa y ve a un lugar seguro. Por favor, mantente tranquilo. Encuentra un refugio. Oh, no. ¿Un gran evento sísmico? Ahora. Pero, ¿cómo que un gran evento sísmico? Va a temblar todo. Nos vamos a pique. A pique el portaaviones. Hostia, espérate. ¡A pique la tienda, Dios mío! Ay, yo lo decía de broma. Espérate, ¿qué está ocurriendo? ¡Ahí va! Hostia, que se está hundiendo la tienda entera. ¡Mi champa se fue al inframundo! De ahí el título. Hostia, ¿pero qué? ¿Qué se ha hundido? ¡Hala! Al menos ya habías limpiado el suelo. Sí, pero no ha servido de mucho. Quería que estabas muerto. Ah, no, está vivo. A lo mejor no se ha hundido mucho, solo unos metros. Ah, está... Espera, está al revés. Hostia. Hostia, Dios mío, mira todo al revés. Como en esa peli de ese barco grande. Que, que se iba... ¡Ah, la aventura del Poseidón! Que se iba hundiendo y si el barco se ponía al revés y tenían que salir por arriba. Pero el arriba era abajo. ¡Las papas, Dios mío! ¡Mira esas patatas aquí! ¡Ah, no, el detergente! ¡Oh, Dios mío! Hostia, hostia, está temblando todo. Todos los productos por el suelo. Hay que salir de aquí. ¡Corre, Anarel, corre! Espera. ¿Dónde coño estoy? Y tú creías que el turno nocturno era buena idea. El turno nocturno es fácil. Dijeron. Vale, tengo que conseguir una escalera. Ah, una escalera para subir. Escalera, escalera. ¿Estará por aquí? Por aquí no he mirado. ¡Eh! ¡Ah, ahí! ¡La escalera! ¡Uh! Vale, vámonos de aquí. No nos pagan bastante, chicos, para esta mierda, ¿eh? No me pagan bastante, para esta mierda. Para esta mierda de trabajo. No me pagan bastante para esta mierda, ¿no? Deja un comentario si tú también crees que en tu trabajo no te pagan lo suficiente. Dinos cuál es tu trabajo. ¡Ay, Bo! Esto no es un evento sísmico normal. Esto no es un terremoto. A ver, nunca he visto un terremoto, porque en Valencia solo hubo uno hace como 20 años. Pero a lo mejor se han quedado trozos de la tienda pegados en los lados mientras se hundía más, ¿no? Que esto estabas en la parte de más. ¡Y ahí abajo! ¿Por qué te tiraste por el agujero? Creador del juego, veo que eres un chico benevolente y te ha traído de nuevo a un punto de control. Pero tú... ¡Mira! Ahí está la muerte. ¡Ah, venga! Solo quería asomarme. ¡Asom! Solo quería asomarme. ¡Te asomaste demasiado! De verdad. Que eres un gato. ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Ha muerto! ¡Joder! ¡El silencio! ¡Te lo juro! ¡La muerte más tonta! ¡Ay! ¡La muerte más tonta que he visto! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay, madre mía! ¿Lo ganarías muy listo haciendo guías y videojuegos? ¡No siempre! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! No siento un like y un sub solo por esa muerte. Es así. ¿Qué sub, ni qué sub? Esto no es tuits. ¡Un comentario! ¡Suscribirse! ¡Un hola! ¡Que se suscriban aquí! ¡Eso también! ¡Que hemos llegado a 30.000! Necesito más. Para la secta, digo, para... ¡La secta, la secta! ¡No te asumes otra vez! ¡No, no! ¡Por ahí abajo no vayas! ¡Ya! ¡Pero dónde va esto! ¡Hacia arriba! ¡Hay que ir hacia arriba! ¡Venga! ¡Pues eso se llama! ¡Mi chamba se cae al inframundo! ¡Ah! ¡Oh! Lo pone como un cartelito. Que te puedes agachar. Pero ya lo has hecho antes. El dolor de rodillas, madre mía. Y andar agachado. Exit point. ¡Ah, vale! Exit point. Oh, safe point o algo así. Vale, lugar seguro. Por aquí. Vale, vemos que esto es una especie de camino y... ¡Ay, madre! ¿Esto qué es? ¡Joder! Spoiler. No, no habíamos jugado al juego. Solo lo habíamos abierto para ver si se grababa bien con el OBS y ya está. Ahora se ha convertido en el Only Up ese. ¡Uy! ¿Qué te caes? ¡Hostia, el coche! ¡Hostia! ¡Tu coche! ¡Mi coche! ¡Mi coche! ¡Todavía lo estaba pagando! Es verdad. Con tu mísero sueldo. ¡Ay, coño! ¡Qué susto! No, le quedaban cinco letras. ¡No! ¡Joder! Era una lata. ¡Ah! ¡Pasta! ¡Y noodles! ¿Me tengo que tirar ahí? ¡Sí! ¡Alto! ¿Y ahí? ¡Sí, sí, sí! ¡Con carrerilla! No, no salta. No. ¿No salta? No salta. Solo se agacha y anda. Sí. Bueno, claro. ¡Hostia, la máquina de hielo! La máquina de... ¡Hostia, es lo que había alrededor! ¡Uy, Dios! Claro, la tienda pesaba más y se ha caído al fondo. Y alrededor que había pues el coche, la máquina del hielo y todo. El contenedor. El contenedor. A ver. Creo que... Creo que es ahí abajo. Por aquí. ¿Por ahí? Por aquí. Y es muy difícil de ver el camino, chicos. Vale, y ahora... Me da la sensación de que... Esto es como antes que hace así as... Ah, vale. Y ahora puedes subir. Oh, por esta de sumidero. Tubería. Joder, eso está muy alto todavía, ¿no? ¿Cuánto se ha caído? ¿Otro coche? Chamba al inframundo. Madre mía. Bueno, venga. Vamos por aquí. Pero está muy oscuro. ¿Ha cruzado algo? No lo sé. No, es la luz, creo. Es la luz. Qué oscuro. No veo nada. Esos son pequeños huecos para que entre algo de luz, me imagino. Ay, me está dando mucho miedo el tubo. ¿Dónde va esta? Espero que afuera. Está temblando. Ah, sí, mira, mira, por ahí. Está temblando, Anaril. Cuidado, que se cae. Espero que no. Por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí, chicos, la salida. Vamos. Esperamos. Dios mío, eres tú el único que había en la tienda, a lo mejor. Si te salvas, no ha muerto nadie. Pero, o sea, ¿en qué sitio de mierda estaba puesta esa tienda? Que a la mínima de un temblor se ha hundido. Entero. Se ha hundido entero. Había algo. Yo he visto algo cruzar, lo he visto. Era una piedra. No. No va a haber una piedra aquí. Hombre, hay piedras que caen. Pero, a ver, que el tubo está cerrado, más o menos, ¿no? Bueno, hay aberturas. Pero, ¿de dónde lleva esto? Ah. Oh. Pero estamos todavía muy abajo, ¿no? Ni tanto. No, pero veo la luz. He visto la luz. Mira, mira, se veía ahí. No, eso es un foco. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Hostia, qué alto. Ah, no te asumes, que te caes. No, no, es una escena. Ah, es una escena. ¿Qué más puede pasar? Eh, chaval, coge esta escalera. ¿Qué escalera? Ah. Oh, nos han venido a salvar. Qué bien. Oh. Muy bien. Oh, mira, ¿quién es? ¿Y este tío? ¿Jefe? Estás despedido. No te puedes manejar ni siquiera un pequeño terremoto. ¿Qué? ¿Y se acaba? Vale, mi chamba se va al inframundo. Consigo sobrevivir. Mi jefe me despide. ¿Qué cojones? Me encanta. Este juego fue hecho en siete días. En siete días, para un pequeño concursito. Y ya está. Y ya está, chicos. Bueno, a mí me ha gustado, la verdad. Vale. A ver, me ha parecido original que en vez de que haya, yo que sé, un... Monstruos y cosas. Un monstruo, un alien, un no sé qué, pues que hubiera... Un evento como un terremoto. Un terremoto. Podría haber sido un volcán, una tormenta, un huracán, un terremoto. Y que se haya hundido toda la tienda no me lo esperaba. Pero se ha hundido raro. Un poquito, un poquito. Pero bueno, chicos, espero que al menos os lo hayáis pasado bien. Pero me han despedido. Me han despedido. Ahora tienes que cumplir lo siguiente. Fue a pedir trabajo y... Y se hundió para abajo. Y se hundió para abajo. Nos vemos, chicos y chicas, para el siguiente vídeo de corto de terror. Les prometo que será un poquito más largo, un poquito más de miedo. Y sobre todo, para que no te pierdas nada, deja like, un comentario, suscríbete, activa la campanita. Te das la notificación cada vez que haya un vídeo nuevo para ti. Sí. Y si quieres un poquito más de info, también te lo recomiendo mucho. Abajo en la descripción de este vídeo hay un enlace a Lintri, a nuestro Lintri, donde podrás ver ordenado nuestro Instagram, nuestro Twitch, nuestro Discord, nuestro todo. Nuestro todo. Entra ahí que... Ahí está todo. Por Discord también os hablamos mucho, ponemos fotos, memes y de todo. También la sección Comunidad. Comunidad. La sección Comunidad. Os informo de todo. Un beso. Nos vemos para el próximo juego de... De terror. De miedo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!